La Ronda La Ronda En la Ronda ¿ци me recursa? ¡No es imposible! ¡Sigue sobre mí! Lo perderé ante alguien como no ¡Termine! ¡Prepárense! ¡Concente! ¡Treata el papel de Tandem! ¡Tenemos un vénselo! Ayúdame Imposible Sigue tú por mí Segunda ronda Que empiece Ahí, ok Seguí 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 Espero que sea Segan Quinten Oh コナ ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Llegó la hora! ¡Jutsu oculta el cielo de madera! ¡Surgimiento de bosque profundo! ¿Crees que me tienes? ¡Terminito! ¡Bravo que trajo! ¡Rápalo! ¡Seguiré desde aquí! ¿Entendido? ¡Mírame! ¡Hora de ajustar cuentas! ¡Entendido! ¡Papárate! ¡Sigue por mí! ¡Listo! ¡Listo y deseoso de empezar! ¡Siguiente firme! ¡Sigue por mí! ¡Imposible! ¡Sigue por mí! ¡Papárate! ¡Sigue por mí! ¡Demasiado! ¡Papárate! ¡Sinsu! ¡Sinsu! ¡Hora de moverse! ¡Hokage! ¡Horad de moverse! ¡Horad de moverse! ¡No hace falta que supliques! ¡Usaré todo el poder del Hokage para aplastarte! ¡Eso es todo! ¡Vencedor! 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 ¡Bien hecho! ¡Sigue por mí! ¡Nadie podrá apagar la voluntad de fuego!